El pasado es tu campo de juego, Abstergo. El pasado es tu campo de juego, Abstergo. Jacob e Ibi Fry son gemelos. ¿No es alucinante? Y mira tú por dónde. Activa la cámara, Bex. Ya tengo imagen. ¿Cuándo llegan los datos? Listo, enviados. Hay que examinarlos bien. Pondré a los iniciados en ello cuanto antes. No te pega nada llevar arma. Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Tengo algo. Isabel Ardán tiene una reunión aquí en unas horas. No pone con quién. No pone con quién, Rebeca. Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres. Se hizo. Ahora, quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin. Solo podemos coger aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás ese fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Ibi Fry. Unos gemelos asesinos del Londres victoriano. Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Hermano George, tal y como temía, Londres ha caído. Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda y tres veces me has respondido con silencio. Pero lo haré una vez más, porque no tengo ninguna otra alternativa. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande o que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Birch o Redivivo. Su nombre es Crawford Starric y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. Durante el día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar, sea por engaño o por la fuerza. Me temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo, la ambición de Crawford Starric está fijada en el exterior, en reinos y continentes sin conquistar, por poco tiempo, porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres controla el mundo. El Hierro se envía desde aquí. El Templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. Luego, Sir David Brewster se ha apropiado de una baratija que podría arruinarnos en esta guerra. ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta. ¡Oh, claro! ¡Qué osadía! Damas y caballeros, los invencibles gemelos Fry, todas las noches en Covent Garden. ¿En serio? He estudiado los planos del laboratorio y he cubierto todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí mismo. Le daré recuerdos a Ferris de tu parte. Luego hablamos, hay que coger un tren. ¡Jacob! ¡Ibi! ¡Que le he mandado os guíe! Vaya, está más asustado que nunca. La edad no perdona. ¿Te diviertas ser así con él y B-Fry? Igual que a ti, Diego. Disfruta. ¡No mueras! Pero cuánto tiempo piensa seguir así. Molesta a los demás trabajadores. ¡De ese calle! ¡Y arreglad la maldita máquina! Y traedme el áudano para la cabeza. Sí, enseguida. ¡Oye, niño! Cuatro empleados aplastados. Cerrada. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Para, gente! ¡Que pase algo! Nadie entra ni sale, a no ser que haya problemas. Pararé las máquinas, se abrirá la puerta y podré llegar hasta Ferris. Siempre sobre la marcha. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Estamos perdidos! ¡Hay que reparar! ¡Farris no será picadillo! ¿Qué es todo esto? ¿Quién de vosotros es el responsable? ¡No hemos ido! ¿Quién eres? Inspector de Sanidad. Pasó a mejor vida. ¡Y tú también pasarás! ¡Vamos, vete a casa! ¡Aprenderás a seguir! ¡Te voy a hacer vendrías! ¡Dios mío! ¡Espero que hayas hecho testamento! ¡Testable a la cabeza! ¡Aprenderás a la cabeza! ¡No, no, 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 no. ¡Dios mío! Allá voy, Ferris. Pasemos asuntos más importantes. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Pasemos a asuntos más importantes. ¡Arriba! ¡Quédate ahí! ¡Te voy a hacer pedacitos! ¡No! 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 ¡No vas a lamentar mucho! ¡No! 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 ¡Lo hace! ¡No! ¡Pues tú, Sopapanatas, llevas toda la condenada tarde,و�deando de lo que ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le parece si acordamos el precio, señor Ferris? ¡Tenemos visita! ¡Que alguien se ocupe de eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Escriba esto! ¡Escétera, Rupert Fernus! ¡Envíame! ¡Se acabó! ¿Qué has logrado, chico? ¡Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric! ¡Uno grande! ¡Pero no lo suficiente! ¡Tu gran maestre caerá! Los asesinos, podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos, Londres. Desde Croydon, te escondes entre las sombras cual cobarde. Lo dudo. El mecanismo que nazoramos el otro lugar. ¡No puede con todos vosotros! ¡No puede con todos vosotros! ¡No puede con todos vosotros! ¡No os da miedo, chicos! ¡No puede con todos vosotros! 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 ¡Voy a andar! ¡Huele como si hubiese cocinado Diego! Esto os mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio. Gracias por ver el video. ¡Seguidme por las vías! Tú quédate por aquí, vigilando. De acuerdo. Pegaré un grito si veo algo. Miraré desde arriba. Nunca está de más ser precavida. ¿Cómo se ha separado? ¿Qué te importa? Trae el cargamento. ¡Seguidme por las vías! Necesito dos semanas más con el artirugio. Sus cuestionables prácticas están empezando a llamar la atención. Ha tenido tiempo suficiente para demostrar resultados, Sir David. No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero. Permítame recordarle sus obligaciones con la orden. Estoy domado como un caballo, señorita Thorne. Sir David, volveré mañana. Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos. Le echaré a los lobos. Buen día. Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores. ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Green. Interrogad a ese hombre. Y traedlo al laboratorio. Una lástima, pero no me desviaré de la misión. Si no conseguimos esos suministros, Peter, ese hombre está siendo un asunto. Resulta, los devolveré. Despediré y verás. ¡No te olvides más! ¡No puedes ir más rápido! Ya casi estoy. Aquí hay una intrusa. ¡Viva, heredad! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya... Quizá pueda ayudar con el interrogatorio. ¡Qué detalle de señor! Soy todo oídos. Te quedarás sin ellos si no me respondes. ¿Quién te envía? ¡El fin se acerca! ¿Qué? ¿No conozco a ningún green? ¡Henry Green! ¿Qué? Confiesa. O será mi afilado amigo el que te haga hablar. Volverás a casa con las manos. ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! Estaba en un pequeño apuro cuando... Mira por dónde. Me salvaste. ¿Y el laboratorio secreto? Suéltame y lo discutiremos, señorita No tengo tiempo Dímelo ahora Está bajo tierra Necesitas una llave Uno de los guardias me da Gracias ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto, seguro que puedes volver a salir No te preocupes, señorita Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo Genial No debería estar ahí ¡Vete al infierno! Necesitamos un vistazo a tus ciradillos ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡No te saques la llave del bolsillo! La señorita Thor se colgará tus tripas del liguero Pues echemos un vistazo abajo entonces Quiero ver ese artefacto ¡Lleváosla de aquí! ¡Ya te hecha! ¡Este será tu último combate! ¡Ahí está! ¡El cuello! ¡No te hecha! 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 La tengo. La tengo. La tengo. Las últimas palabras. ¡Están atentos! ¡No puede estar aquí! ¡Se ha infiltrado un agujero! ¡No tendrás actitud cuando acabe contigo! ¡Me aburres! ¡No ataquéis uno a uno! ¡Te vas a arrepentir! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. ¿Podemos dejarlo para mañana, Ronnie? No, no podemos. Obedece el plan. No, no podemos. ¡Aumenta la electricidad! ¡Pero se volverá inestable! ¡Ya oíste a la señorita Thor! ¡Necesitamos resultados! ¡Por Júpiter! ¡Se vuelve transparente bajo la luz azul! ¡Pero se volverá inestable! ¡No es más que una broma, Reynos! Cuando descubramos los secretos del artefacto, acabará el control de los templarios sobre Londres. Los asesinos caerán y Tarwin no será más que un recuerdo marmón. ¡Hora de agachar la cabeza, Ser David Brewster! Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Stark. Thorne ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar aquello que no podemos tener. Es nuestra naturaleza. Luchamos para ganar aquello que no podemos tener. Tengo que salir de aquí. ¡Ya! ¡Venga, Ivy! ¡No pares! ¡Ha faltado muy poco! Debo hallar la salida. ¡Para los perros! 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 ¡Para los perros!